Cerca de 20 mil usuarios de AMD no pagan puntualmente su recibo del agua. Actualmente tenemos un 13.8% de morosidad, estamos hablando de aproximadamente 20 mil usuarios, que bueno, aunque es muy dinámico, debo aclararlo, es muy dinámico la cuestión de la morosidad, pero son cerca de 20 mil usuarios que tienen ese comportamiento. Mientras unos pagan, otros dejan de pagar. Afortunadamente, pues hemos mantenido de alguna forma estable este comportamiento. No hemos logrado abatirlo, pero tampoco lo hemos permitido que se suba ese porcentaje. Entonces, estamos buscando mantenerlos en un 13%. Este es muy dinámico, mientras que en tiempos de julio, agosto, que es una época de gastos escolares, pues tiende a subir. Y luego en diciembre y enero tiende a bajar. Lo importante es que el promedio lo mantengamos en un 13, 13.5%. Actualmente cerramos el año con 13.8%, con cerca de 20 mil usuarios en esas condiciones. ¿Y cuánto se pagan normalmente? Bueno, los usuarios cumplidos son cerca de 113 mil usuarios, que están mes a mes cumpliendo con sus obligaciones. Luego hay otro porcentaje, otro 10% aproximadamente, que pagan el segundo o tercer mes. Y eso permite que la operación de aguas de municipio con esos ingresos pueda darse sin ningún problema.